Oye tú, sí tú, déjame contarte una triste historia. ¿Te imaginas una hermosa noche de Navidad? Una fiesta en donde amigos y compañeros se eleven y a lo lejos, escondidos entre los tragos y los aperitivos, te mira concretamente él. Sí, él, aquel que constantemente te ha acosado con piropos e insinuaciones que te desesperan en vez de alagar. Se levanta y lentamente se dirige a tu posición. Buscas desesperadamente un camino de salida, pero está tan lleno que no puedes ver ninguno y te diriges a la puerta de entrada. Está cerrada, oh Dios, te mueve rápidamente. Inclusive llegas a morder la chapa, pero el tiempo no alcanza. Él ya te alcanzó. Te toma la mano y con una sonrisa pícara te señala el lindel de la puerta y arriba tuyo, allí se alza irónicamente un muérdago que te hace recordar la nefasta tradición. Ahí que me salgo. Afortunadamente, esto no es una regla en la actualidad, pero antiguamente, déjame decirte que sí. Así que si quieres conocer el origen de la maligna tradición que atosicaba a las jovencitas de antaño, te invito a que pongas mucha atención a la mitología que veremos a continuación, en lo que llamaremos... El significado del muérdago de Navidad y la muerte de Valder. El muérdago era considerado una planta mágica por los druidas, asociándolo, entre otras cosas, con la fertilidad, ya que se comparaban sus vallas blancas con el semen. También se consideraba mágico porque permanecía verde durante todo el año, mientras que otras plantas morían en invierno, teniendo por costumbre llevarlos a sus casas durante el solsticio de invierno. Era la planta mágica por predilección, que utilizaban para protegerse de los rayos, la maldad o las enfermedades, como también las empleaban para ayudar a las mujeres a quedarse embarazadas, y se creía, incluso, que tenía la propiedad de volver a las personas invisibles. Pero al igual que al inicio de muchas costumbres, esta también tiene su origen en un mito nórdico, relatado en la edad poética compilada en el siglo XIII. Los anglosajones conectaron la planta a Friga, la diosa del amor y la fertilidad, y a lo largo de los años, esta costumbre tomó muchas formas. En el siglo XVII, se creía que poseía un poder mágico que daba la vida y tenía la habilidad de traer la paz entre los enemigos. En Escandinavia, el muérdago era considerado una planta de paz, bajo la cual los enemigos podían declarar la tregua o un matrimonio que permitiera hacer las paces. Pero al llegar al siglo XVIII, besarse bajo el muérdago tomó un nuevo significado. En algunas partes de Europa, se consideró una promesa de boda, así como una predicción de un matrimonio feliz, probablemente uno lleno de bendiciones en forma de niños. Aunque si el beso no era correspondido, podría tomarse como un mal augurio, llegando a decir que la afectada pasará un año sin posibilidad de casarse. De la misma manera, el hombre debía, tras cada beso bajo el muérdago, arrancar las vallas de la planta, que si lo analizamos utilizando el significado de las vallas blancas, esto quiere decir que el acto era un símbolo de la ella... Bueno, ustedes ya saben a lo que me refiero. No hace falta decir que la Navidad para las chicas jóvenes durante el siglo XVIII estaba tan llena de estrés como de alegría navideña. Como ya habíamos dicho, toda esta tradición nace del mito del dios nórdico Balder, hijo de Odín y Frigga, y que tenía como hermanos a Jodor y Jermoth. También está casado con la diosa Nana y juntos tienen un hijo, Forsen. Balder es considerado como el dios de la luz, la bondad, la pureza y la belleza. Es el dios de la primavera y dado su destino, es el dios que muere y resucita. Todo un personaje, ¿no? Balder sufría de pesadillas, las que nadie entendió. Para averiguar entonces el origen de estas pesadillas, Odín cabalgó sobre Slimmen hasta Nilfraim, donde una huelva, la cual le reveló que Balder pronto sería matado por su hermano Jodor, que ya estaban preparando su llegada al reino de los muertos, y junto con su muerte, toda la tierra se marchitaría. Para prevenir este destino, los dioses se reunieron y listaron las cosas que podían matar a Balder. Frigga cogió entonces la lista y fue a los nueve mundos para hacer curar a todos los que estaban en ella, que le harían daño a su hijo. Todos, excepto el muérdano, ya que Frigga no lo vio como algo amenazante. Por otro lado, Loki sentía un fuerte rancor por la belleza y fama de Balder, por lo cual buscó algo que lo matara, pero al no encontrarlo, habló con la propia Frigga disfrazada de anciana. La atosigó tanto que por fin, en un periodo de debilidad, confesó. Entonces huyó y cogió una rama de muérdago con la que hizo una flecha. Es así que Loki esperó su oportunidad que se le daría el mismo Balder. Debido a que Frigga había hecho prometer a todos que no dañarían a Balder, éste se creyó inmulnerable y pidió a los dioses que le lanzaran todos los objetos dañinos que tuvieran, ya que no le harían absolutamente nada. Entonces Loki dio la flecha a Hodor, el hermano ciego de Balder, y ayudándolo a disparar, como era de esperar, la flecha le mató. Con su muerte, se cumplió la profecía y al instante el cielo palideció, las plantas comenzaron a morir y a la vez el planeta se iba envolviendo en la crudeza del invierno. Frigga, aún sabiendo que Balder estaba condenado, intentó alterar su destino. Al llorar desesperada y desconsolada, mientras besaba a su hijo en nombre de su último dios, los dioses conmovidos con tan implacable dolor y tan puro amor decidieron devolverle la vida al pequeño Balder. No sin antes castigar a la pequeña planta, convirtiéndola en una planta parásito, independiente de otras plantas para vivir, y así mantenerla vigilada para siempre por haber causado tan enorme desdicha. Maldecir el veneno en vez del asesino, un clásico de la lógica nórdica. Los dioses entonces deciden ir a Nilfrae para solicitar a Hel, diosa de la muerte, que devolviera a su nuevo habitante, ya que el mundo no podía existir sin él. Odín formó una comisión para rescatarlo, pero sabiendo que el camino era muy difícil, ninguno de los dioses se ofreció, así que Frigga y Odín ofrecieron recompensar al mensajero amándole sobre todos los dioses. Hermod levantó la mano, y sobre Slivnir, el caballo de Odín, que él mismo le había prestado, se dirigió a Helheim para ofrecer a Hel un rescate para la devolución de Balder. Mientras Hermod viajaba por su aventura, Odín ordenó preparar el entierro. Como era costumbre, Balder fue acostada en su barco Ringol, en una pila para su incineración. Uno a uno venían los demás dioses a despedirse, y en el momento en que su señora Nana quiere despedirse encolvando su cuerpo, se le rompe literalmente el corazón, y cae sin vida, junto a él. Los dioses avenados, la sitúan junto a su esposo, y cuando trataron de enviarlos a las aguas para arder en fuego, al momento de empujarlos a la mar, el barco se hizo tan pesado que no se movía, tan así que tuvieron que recurrir a la gigante Hirgin, que venía cabalgando sobre su lobo desde Jodunheim. Ella empujó al barco con tal violencia, que las chispas encendían las olas y ellas la embarcación. También llevaron al semental de Balder a la pila funeraria, y Odín añadió su anillo Draupnir. A Helmut, a pesar de que le decían el veloz, tardó nueve noches en llegar al río Jol, cruzar el Puente de Oro y lograr atravesar Nilfheim. Al llegar a Helfheim, pudo encontrar a Balder junto a su esposa Nana, sentados en el sitio de honor, contemplando un aguamiel imposible de beber. Típico de los castigos del infierno. Helmut le dijo a Balder que venía a rescatarle, a lo que respondió que eso no era posible, ya que su lugar estaba allí y no había nada que hacer. Pero sí, le pidió que se llevara a Nana, porque en ese lugar no era sitio para una mujer de tanta hermosura. Cuando Nana le escuchó, se aferró y dijo que no se separaría de él. Mientras sucedía todo esto, Hel en secreto decide presentarse. Al mirarle Helmut, alega entonces que todo el mundo está de luto por Balder, ya que era el dios más amado de todos, a lo que le contesta Hel que no podía ser tan amado como él afirma, ya que acabó asesinado, y más encima, en su reino. Al final Hel acuerda con Helmut la liberación de Balder con una sola condición. Podrán irse del infierno si todas las cosas animadas e inanimadas lloran la muerte de Balder. Con estas noticias y el anillo Trapnir que Balder le dio, volvió Helmut a Asgard. De allí fueron enviados mensajeros a todo el mundo y todo el mundo comenzó a llorar. Se cuenta que al paso de los mensajeros, de las flores, de los árboles y hasta de las piedras, brotaban gotas de lágrimas del más sentido pésame. De camino a la morada de Asgard, vieron acurrucada a una vieja, una giganta de nombre Tok. Ella se burló y metiéndose en los oscuros nichos de su cueva, declaró que no lloraría y que se alegraba además de que Hel retuviera su presa. A la vuelta de los mensajeros, los dioses estaban esperanzados y convencidos de que todos mostrarían el respeto por tamaña pérdida, pero sufrieron al enterarse de que existía una criatura que no lloró por Valdir y por ese único llanto ausente, Valdir y Nana tenían que quedarse en el reino de los muertos. Se dice que hasta después del Ragnarok, es recién cuando él y su hermano Hodor se reconciliarían y reinarían en la tierra junto con los hijos de Thor. En algunas versiones, a partir de entonces, el muérdago se volvió sagrado ya que Frigga prometió que no se volvería a utilizar como un arma, besando a todos los que estuvieran bajo él. Además, sus lágrimas por la pérdida de su hijo se convirtieron en el blanco nacarado de las vallas y las bendijo, diciendo que protegería a cualquiera que se encontrara debajo de la planta del muérdago y como bonus, tendría derecho a un beso, como muestra de amor. Así nació la tradición que ha llegado hasta nuestros días, y por ello siempre hay muérdago en nuestras casas para Navidad, para protegernos y ayudarnos a salir de los trances de la vida, así como a besarse cuando se pasa bajo el muérdago. Y para terminar y no dilatar más el video, suscríbanse y comenten. Esto fue Logo Magia. Si te gustó el video, da pulgar arriba y comparte. Subiré videos cada semana. Si te gustó el contenido, puedes seguirme en mis redes sociales, encontradas un poco más abajo en la descripción del video. Y no te olvides, contemplar el pasado para comprender el futuro. Esto fue Logo Magia. Logo Magia.